Bueno, muy buenos días, nos encontramos hoy con el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, Ministro, le damos la bienvenida a la sala de redacción del Diario La República. Juan Camilo Restrepo Salazar es abogado de la Universidad Javeriana, doctor en Derecho Administrativo de la Universidad de París y tiene estudios en Derecho Económico de London School of Economics. Pasó por la Junta Monetaria del Banco de la República como secretario y asesor y por la Federación Nacional de Cafeteros como representante en Londres y como gerente comercial. Se desempeñó como Ministro de Minas y Energía en el gobierno de César Gaviria en 1991, Ministro de Hacienda en el gobierno de Andrés Pastrana en 1998, fue precandidato presidencial para esta fecha y desde el 2010 hasta hoy ha estado al frente de la cartera de agricultura del gobierno de Juan Manuel Santos. Ministro, en el 2010 muchos le apostaron a que usted podría jalonar una revolución agraria por sus conocimientos en el sector. En el tercer año de gobierno de Santos, ¿cómo ha puesto a andar? Es la locomotora de la agricultura. Bueno, primero que todo, pues un saludo a todo el equipo de redacción acá en la República, a todos ustedes. Y paso a contestar la pregunta de la siguiente manera. ¿Cómo va un sector? Se puede medir por muchas maneras, por muchos indicadores, pero el más confiable son las cifras oficiales del DANE. El DANE no solo registra cómo va el crecimiento de la economía cada año, sino cómo va el crecimiento de cada uno de los subsectores. ¿Y qué nos dice el DANE sobre el subsector agropecuario del país? En esta primera mitad de la Administración Santos, para la cual ya existen estadísticas para el 2011 y 2012. En el 2011 el sector agropecuario creció 2.2%. En el 2012 creció 2.6%. A pesar de las inmensas dificultades, como la revaluación, como la ola invernal. Y más notable aún es que en la primera mitad de la Administración Santos, la agricultura ha crecido muchísimo mejor que durante la segunda mitad de la Administración anterior, donde la agricultura no creció o decreció. Los años 2008, 2009 y 2010 fueron de decrecimiento de la agricultura en Colombia. Entonces, en síntesis, mirado por ese prisma de las cifras del DANE, si bien es cierto la agricultura no va a la velocidad de crucero de un sector minero o de un sector de hidrocarburos, es una locomotora que estuvo en un taller de reparaciones completamente estacionaria durante los años 2008, 2009 y 2010 y ha vuelto a salir con crecimiento positivo a pesar de las inmensas dificultades, ya he mencionado temas como la revaluación, la ola invernal. Aspiramos a que siga como las buenas locomotoras que arrancan despacio y van tomando velocidad. Este año esperamos si hay una recuperación del café que sigue pesando mucho en las cuentas del sector agropecuario, que tengamos un crecimiento del orden de 3.5 a 1 al 4% este año, que sería muy bueno. Perfecto, la siguiente pregunta la hace Andrea Carranza, especialista en temas macroeconómicos. Buenos días, ministro. Quisiera que nos contara un poco acerca de qué ha pasado con la modernización del INVIMA y del ICA, que son aspectos cruciales para la admisibilidad de productos en el mercado externo, pero hay una cierta sensación de lentitud en estos procesos de modernización. Evidentemente, estas son entidades que son muy importantes en el proceso de la modernización de la agricultura y sobre todo de acceso a los mercados. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande en cuanto se relaciona al ICA. El ICA ha visto incrementado su presupuesto este año en esta vigencia en cerca del 60%. Logramos que por fin la reestructuración ya pues en cuanto a su estructura avance en lo que se llama el servicio civil en Colombia. Con este incremento del ICA se han fortalecido muchísimo todo lo que son los puestos de control, las campañas fitosanitarias. Se ha logrado el acceso gracias a la gestión del ICA en 10 mercados para acceso de carne o en mercados tan importantes que nunca había podido tener acceso Colombia como el del huevo a México. Estamos haciendo igualmente campañas fitosanitarias para problemas muy delicados que se están presentando en algunos cultivos en donde el ICA juega un papel predominante. Me refiero por ejemplo a la pudrición del cogollo de la palma africana que es uno de los problemas más delicados que tiene el país. La cigatoca en el plátano donde el ICA viene haciendo un programa pues muy importante y así por el estilo. Falta mucho por hacer, pero para digamos para tener acceso en los TLCs a los productos en que tiene Colombia competitividad, el ICA se está empezando a mover después de muchos años de Modorra, diría yo. Lo hemos reforzado presupuestalmente y le hemos dado una estructura que si bien todavía no ha terminado la reestructuración, es más ágil que la que tenía hace algunos 3, 4 años. Es incremento del 30% en recursos, ¿cuánto es? Pues son por lo menos 100 mil millones de pesos más por año. La siguiente pregunta la hace el editor de Negocio, Iván Bernal. Ministro, a 3 años en el cargo al frente del ministerio, ¿cuál es el balance en el tema de restitución de tierras? Un tema muy álgido y que siempre tiene como los ojos de todo el país encima. Bueno, yo le diría es bastante bueno, más aún, es de los logros en que me siento más orgulloso de haber jalonado este proceso. Restitución de tierras, como hoy la estamos viendo, no había habido nunca en Colombia. Hubo un leve experimento con la ley 201 del 59 durante la administración del doctor Alberto Lleras Camargo cuando estábamos terminando de salir de la violencia política y entrando en el Frente Nacional. Su aplicación fue muy fugaz. En este gobierno hemos primero impulsado la ley 1448 del 2011, que es la que se conoce como ley de víctimas y de restitución de tierras. El secretario general de las Naciones Unidas vino a la sanción de esta ley. En esta ley se prevé primero las instituciones nuevas que no existían, la unidad de restitución de tierras y la jurisdicción agraria. Ninguna de las dos existían. Esas entidades se han puesto a trabajar. Anterior a esta ley una restitución de tierras duraba entre 15 y 20 años por la vía ordinaria. Hoy está durando entre nueve meses y año y medio, según que haya primera y segunda instancia o solo primera instancia. Hasta el momento hemos recibido unas 36 mil reclamaciones de víctimas o de personas que se presentan como víctimas, por las cuales se están reclamando unas 2 millones 200 mil hectáreas. Esto no es como algunos creen, que entra la solicitud por una ventanilla y sale la resolución de restitución de tierras por la otra. Es un proceso reglado por la ley, es un proceso que tiene que observar el debido proceso, es un proceso en que quien crea tener mejores títulos que el reclamante puede hacerse parte en el proceso y el juez habrá de decidirle. En este momento ya tenemos de común acuerdo con las víctimas, presentadas 1.600 demandas ante los jueces agrarios. Vamos a terminar el año con unas 4.500 o 5.000 demandas. Ya empieza a desgranarse la mazorca de fallos en una cosecha importante, en fallos de restitución de tierras en las últimas semanas, correspondientes a las primeras demandas que se pusieron, ya se han restituido unas 15 mil hectáreas en Colombia y vamos a ver cómo esto se incrementa, yo diría exponencialmente en las semanas que vienen, porque los términos que tienen los jueces agrarios para fallar son muy precisos. Y la estamos aplicando con igual rasero, sea quien hubiera sido el despojador, independiente de que hubiera sido la guerrilla, los paramilitares u otros grupos. Cuando se le hacen las entrevistas a esos que ya son más de 36.000 reclamantes, una de las preguntas que se le hacen es ¿Quién fue su despojador? Y aproximadamente 36% de las tierras reclamadas se señalan como despojador a las FARC o a la guerrilla, un poco más de un tercio a los paramilitares y el resto de otros grupos. Esta es una ley vigente de la República que se está aplicando con toda decisión, no está sometida a negociación alguna, ni en Oslo, ni en La Habana, ni aquí, porque es una ley de la República que estamos cumpliendo. De manera que a pesar de las dificultades, porque obviamente esta no es una ley inocua, hay dificultades de seguridad. Los mismos funcionarios del Ministerio de Agricultura que están trabajando en la restitución, algunos de ellos han sido amenazados. Ha habido algunas víctimas que han sido desafortunadamente envueltas en hechos de sangre, que si bien es cierto, frente al gran universo de reclamantes son pocas, han movilizado toda la atención del Estado para brindarle la mejor protección posible a las víctimas. Pero hay muchos enemigos, hay muchos enemigos que están sacando las garras y que quieren obstaculizar esta que es una de las políticas de mayor aliento en la Administración Santos. Se están tomando las precauciones, pero no se va ni a desactivar como algunos quisieran, ni a dar marcha atrás. Es un proceso que se hace de acuerdo con el Estado de Derecho, con el procedimiento previsto, pero de manera inquebrantable, observando parámetros de seguridad, que a veces son también complejos. Por ejemplo, en muchas partes del territorio nacional hay artefactos antipersonales sembrados por la guerrilla o por otros grupos, pero sobre todo por esta. Entonces, todas las tierras que se están restituyendo previamente tienen que ser desminadas. No se puede poner a una víctima en el predicamento de ir a recuperar unas tierras que puedan tener riesgo para su integridad o la de su familia. Gracias, ministro. Continuamos con la pregunta de Andrea Mancera, editora de Asuntos Legales. Ministro, ya van ocho rondas de los diálogos de paz en La Habana. Todavía no se han tenido resultados concisos y precisos sobre el tema agrario, que es el más importante que se está tratando allá. Y hay muchas críticas sobre eso. Está muy, muy dilatada la cosa. ¿Usted qué opina desde su cartera? Y si han servido esas mesas que se han hecho para presentar las propuestas del sector agrario. Bueno, yo sería menos pesimista, menos negativo que la apreciación de quienes dicen que no se ha avanzado. Ahora, recuerden ustedes, el gobierno señaló una agenda de cinco puntos, precisamente para evitar errores como los que se cometieron en procesos de negociación pasados, donde la agenda era abierta o era una agenda enciclopédica, que se hablaba de todo. El gobierno dijo, no voy a discutir el modelo económico, no voy a discutir las relaciones internacionales. Vamos a discutir cinco puntos específicos. Y el primero de ellos es el que se conoce como punto relacionado con el acceso a las tierras y desarrollo rural. Yo creo que sí se han, creo, por testimonios que han dado los mismos negociadores, tanto los de las FARC como el doctor Humberto de la Calle, dicen que el punto número uno sí se ha avanzado. Evidentemente no se ha concluido. Pero hay razones que nos hacen ser prudentemente optimistas de que antes de terminar el mes de mayo, en la próxima ronda, el punto número uno debería estar ya evacuado para pasar a los otros. Ese sería un avance formidable que nunca ha habido en negociaciones con la guerrilla en el pasado. Ya hay textos de ese primer tema en donde hay la quiesencia de las dos partes de acuerdos sobre textos. Nunca había habido en la historia de las negociaciones con las FARC acuerdos sobre textos concretos. El gobierno ha dicho, esta negociación se rige por el principio de que mientras todo no esté negociado, nada está negociado, de manera que en su momento se conocerán los textos sobre los que se han venido avanzando, pero son positivos. Aprovecho para unir esta respuesta con la anterior. Allá no se está negociando la restitución de tierras. La restitución de tierras es una ley que estamos aplicando con todo empeño. Allá se está negociando temas de acceso a tierras, desarrollo rural y, en síntesis, una nueva visión de la ruralidad colombiana. Si las negociaciones concluyen y llegan a buen puerto como esperamos, este va a ser el punto de partida de inmensa importancia para un posconflicto rural que realmente acerque las condiciones de vida del campo y de la ciudad en Colombia a parámetros más modernos. Hay que ser optimistas sin ser ingenuos. No es fácil porque estamos negociando con una guerrilla que tiene en el tema agrario que tiene unas ideas muy de vieja data, pero el gobierno llegó allá con una idea clara del desarrollo rural, con unos textos inclusive preparados para animar, para nutrir esa mesa de negociación, como es la ley de tierras y de acceso al desarrollo rural que está en este momento en consulta con las comunidades étnicas, pero que ha plasmado una visión del gobierno sobre desarrollo rural y ha servido mucho para que esas negociaciones avancen. Muy bien, ministro. Seguimos con Nicolás Abreu, el editor de Economía. Ministro, usted ha recibido duras críticas de algunos gremios por la crisis y el manejo que se le dio a los paros cafeteros, a las protestas de los cacauteros. Ahora son los paperos los que están pidiendo un precio de sustentación. ¿Sí hay subsidio para todos los gremios o cómo va a manejar esta situación? Bueno, a ver, permítame en primer lugar poner las cosas en su contexto. Y el contexto es la primera pregunta que se me hizo. La agricultura, a pesar de las dificultades como la ola invernal y la revaluación, está creciendo mucho mejor que lo que creció en la segunda mitad de la administración anterior. De manera que en conjunto la agricultura se está moviendo y se está moviendo positivamente. Ahora bien, al interior de ese sector, de ese gran sector, hay dificultades. Claro que hay dificultades. Hay dificultades asociadas, por ejemplo, a la caída de los precios internacionales. Es el caso del cacao, es el caso del café. Hay problemas asociados al contrabando. Los precios artificiales que hay en Venezuela, la devaluación allá y la revaluación acá han generado flujos ilegales de contrabando de alimentos y siguen generándolos muy grandes y al Ministerio de Agricultura lo tienen preocupado. Igual sucede en la frontera sur. Nuestras dos fronteras hoy en día son unos coladores por los cuales nos están llenando de alimentos los países vecinos. Hay problemas asociados igualmente no solo a la revaluación y al contrabando sino también a la caída de los precios internacionales que ya he mencionado. Entonces, algunos sectores han mostrado, digamos, sus dificultades que se expresan en manifestaciones de paros o cosas similares. El gobierno le ha venido dando un manejo, no al Ministerio de Agricultura, el gobierno como un conjunto. Por ejemplo, usted menciona el caso de los cafeteros. Esa fue una política que se manejó de común acuerdo en el Comité Nacional de Cafeteros que preside el ministro de Hacienda y nosotros hemos sido unos colaboradores de esa política. Entonces, ¿cómo hemos venido manejando estos malestares? En primer lugar, recordando que, y esto es pertinente hoy, que hay el anuncio de las marchas paperas, que el gobierno es respetuoso del derecho social a la protesta siempre y cuando no deriva hacia vías de hecho. Y vías de hecho quiere decir concretamente barricadas o bloqueo de carreteras que están prohibidas. Los productos que han tenido un muy brusco caída en los precios internacionales, como es el caso del cacao y del café, los hemos complementado transitoriamente, transitoriamente de un subsidio de vigencia de este año, como es el caso del café y del cacao, que tienen un subsidio equivalente más o menos al 22-25% de su precio básico. O sea, hay mucha coherencia. En el caso del arroz, sin costo fiscal, hicimos un acuerdo trascendental, que fue por primera vez poner a molineros y a productores de acuerdo, que nunca lo habían estado, para que los primeros, los molineros, se comprometan a comprarle la producción de arroz a los productores de este cereal a un nivel nunca inferior al precio, al piso de una franja que se negoció. Y está funcionando bien. Con otros sectores, como el maíz, como el algodón, como la misma papa, hemos hecho un programa de reestructuración de créditos financieros. El Banco Agrario bajó sus tasas de interés recientemente y estamos siendo obligadas por todo el país agropecuario allí donde haya razones justas y que se puedan documentar bien para hacer unas reestructuraciones en los créditos. De manera que se ha venido manejando esto con coherencia, sin arbitrariedades, pero naturalmente con un oído atento para que esos malestares que hay se puedan tramitar dentro de las ayudas que puede prestar el gobierno, porque no todo puede ser por cuenta del gobierno. Y, por ejemplo, en precios de sustentación hemos dicho nosotros y el Ministerio de Hacienda que no hay recursos fiscales para establecer un precio de sustentación general para los productos agropecuarios en Colombia. Y así se ha venido manejando. Y hemos venido igualmente ayudando en muchos otros temas. Por ejemplo, el tema cambiario ha afectado mucho la rentabilidad de algunos sectores exportadores. La revaluación. Me refiero a las flores, me refiero al banano. Bueno, hemos montado un fondo de toma de coberturas en el Ministerio de Agricultura en donde está subsidiado hasta el 50% del valor de las coberturas que le ha permitido a sectores como el banano y las flores poner al abrigo de la revaluación cerca de 700 millones de dólares el año pasado, lo que es una cosa bien importante que les ha ayudado mucho a amainar los golpes de la revaluación. O sea, estamos movilizando todos los mecanismos coherentes y créanme usted una cosa, haciendo la multiplicación bíblica de los panes aplicada a los diversos sectores agropecuarios para contribuir a aliviar las dificultades que parcialmente están teniendo algunos. Sin que nunca se olvide que en conjunto la agricultura está creciendo mejor ahora que hace tres o cuatro años. Ministro, yo quiero hacer hincapié sobre el tema de los paperos. A ellos no les bastó el programa que usted, que el Ministerio lanzó o esta mañana dijeron que se declaran en paro indefinido. ¿Van a haber subsidios para ellos también? Igual, también le quería comentar que uno de los llamados que ellos hacen es también a que se siente todo el equipo económico del Presidente Santos tal cual como se hizo con los cafeteros. ¿Van a acceder a esta petición de los papicultores? Mire, nosotros hemos hecho con los papicultores y con muchos otros sectores ejercicios de diálogo. No es que las puertas del Ministerio de Agricultura han estado abiertas para con ellos, para con los algodoneros, para con los maiceros, para con los de la yuca, para con los del café, para con los del cacao. Con ellos mismos hemos tenido varias reuniones. Y recientemente hubo el mensaje muy claro de que seguían abiertas las puertas. Ellos dijeron que querían que transcurriera la jornada de hoy simbólica y que después irían al diálogo. Allá los esperamos con mucho gusto porque el diálogo siempre y cuando esté con un trasfondo de civilidad y sin bloqueo de carreteras siempre ha estado abierto por parte del gobierno. Ahora que... ¿De acuerdo con el término que se está dando con todos los sectores del agro? Bueno, pero hay que afrontarlo. Hay que afrontarlo. Las cosas que se pueden se han implementado. Las que no se pueden se han dicho con toda franqueza que no se pueden. Por ejemplo, ni en papa, ni en maíz, ni en café, ni en cacao, ni en ningún otro producto es factible establecer precios de sustentación porque fiscalmente desbordaría. El solo precio de sustentación del café valdría un billón quinientos mil millones de pesos al año y no podemos tampoco encapsular la agricultura colombiana en una escafandra de precios artificiales de lo que está sucediendo en el mercado internacional. Pero al lado de eso hemos tomado y vamos a tomar en papa y en otros muchos productos medidas de apoyo dentro de lo que fiscalmente es viable. Muy bien, ahorita la siguiente pregunta la hace Vanessa Pérez, editora de Empresas. Buenos días, ministra, le tengo dos preguntas. La primera es qué pasó con la comisión de expertos y la llamada constituyente para el tema cafetero. Y si está la comisión, pues quiénes la integran. Y la segunda es que el superintendente de sociedades ayer dio un informe sobre el sector real y dijo que sí, que el sector agropecuario iba creciendo, pero no tanto como se esperaría. ¿Usted cree que los empresarios no tienen interés en invertir, en industrializar el sector agropecuario? Bueno, sobre lo primero, la comisión, digamos, ya comenzó a trabajar aunque no han sido constituidos todos o nombrados todos sus integrantes, pero el doctor Juan José Chavarría ya está actuando, ya está encargando trabajos y para que haya materia prima académica para que nutra esos trabajos de esa comisión, de manera que cuando esos trabajos estén elaborados, que ya tienen todo el apoyo presupuestal también listos, se acabarán de convocar, de nombrar los miembros que faltan. El gobierno lo que piensa es que las instituciones cafeteras, viejas ya de 85 años, son muy valiosas, hay que conservar la institucionalidad cafetera, pero eso no quiere decir que no se le puedan hacer modificaciones o ayornamientos a la luz de los nuevos tiempos que corren. El café tiene que, como otras institucionalidades, adecuarse a los nuevos tiempos y ese es el sentido de esa comisión, que como el propio gobierno lo ha dicho, cuando estén sus conclusiones listas habrán de ir a un congreso general, que una especie de gran constituyente cafetera, para que allí se tomen las decisiones sobre qué giros darle al comercio exterior, al comercio interno, al consumo interno, al programa de siembras y a la institucionalidad misma. En cuanto a lo segundo, pues sí, es fíjense fíjense que es congruente con lo que yo respondía, el sector agropecuario está creciendo después de una temporada de hibernación, 2008, 2009, 2010, se está volviendo a crecer, todavía no está creciendo al ritmo que deseamos, han sido tiempos difíciles estos, pero sería bueno y también estamos muy interesados y ya estamos trabajando en mecanismos que desarrollen el mercado de capitales que canalice ahorro hacia el agro, que es una manera para que haya más ahorro hacia el sector agropecuario, con esto hemos presentado algunas ideas al Ministerio de Agricultura, con la Bolsa Agropecuaria estamos trabajando en este sentido y mecanismos novedosos también para cubrir riesgos del sector agropecuario que implican por ejemplo el seguro el seguro contra riesgo climático y seguro de cosechas que prácticamente no existe en Colombia bueno, lo hemos puesto a andar con un apoyo importante hoy se está subsidiando el 60% del valor de las primas del seguro agrícola contra riesgo climático estamos apoyando también sistemas forward o de toma de coberturas por ejemplo para los cultivadores de maíz hoy un cultivador de maíz sabe a cómo va a vender dentro de seis meses el maíz que está sembrando ahora esa es una novedad importantísima en eso están ya los Estados Unidos y el Canadá desde el siglo 19 pero aquí no habíamos entrado en esa onda estamos entrando en esa onda y mecanismos de cobertura contra riesgos cambiarios es decir no todo se puede reducir simplemente a subsidios directos del Estado porque ni fiscalmente es posible ni además en lo técnicamente aconsejable hay que ir enriqueciendo el arsenal de mecanismos que apoya la agricultura y estos tres ejemplos que acabo de dar van en esa dirección gracias la siguiente pregunta la hace Mónica Parada editora de ediciones especiales Ministro los gremios han quejado mucho del aumento del contrabando ellos indican que hay muchas propuestas pero que las acciones no son suficientes ¿qué se va a hacer con respecto a eso en la ley ante contrabando? Bueno otro que se ha quejado mucho del Ministerio de Agricultura créame una cosa al interior del gobierno quien viene poniendo el grito en el cielo con el tema del contrabando nosotros no somos autoridad represiva del contrabando Ministerio de Agricultura pero las angustias de los agricultores y de los gremios son también las del Ministerio de Agricultura nosotros hemos convocado en el Ministerio de Agricultura a las autoridades represivas del contrabando la Polfa la DIAN el gobierno ha anunciado un plan importante anticontrabando se va a nombrar un general de las mejores condiciones ya se ha nombrado él está en curso de ascenso para que desde la Polfa sea el gran coordinador de las de las acciones anticontrabando con el Ministro de Comercio Exterior radicamos la semana pasada un proyecto de ley importante en materia de lucha anticontrabando apretando un poco las tuercas de los tipos penales porque hoy es prácticamente el contrabando una mera infracción se decomisa lo contrabandeado pero no se actúa sobre los los vehículos que lo transportan o las redes que están allí detrás de ello el problema es muy delicado la misma situación cambiaria de Venezuela no ayuda el Ministerio de Agricultura viene jalonando por ejemplo unas acciones muy de fondo para caerle con más rigor al contrabando de ganado en pie de Venezuela no sólo por lo que eso significa sino porque pueden ser portadores de fiebre aftosa que echarían por la borda un esfuerzo muy grande que ha hecho el país ayer nomás estuve en pasto revisando el tema de las importaciones de contrabando del ecuador por allá están entrando mucho creo por ejemplo que un acuerdo que se llama el acuerdo de esmeraldas que permite traer un mercado familiar del vecino país habrá que revisarlo porque parece ser que detrás de eso se están encubriendo o como una cascarón de prueba los contrabandos de muchos productos alimenticios del ecuador y en fin el problema del contrabando es muy grande y la angustia de los gremios es también la nuestra en eso somos muy solidarios con ellos porque es una competencia desleal a la agricultura colombiana este torrente de contrabando pues es que Venezuela con unos precios allá artificiales 30 40 50% los precios de Colombia una frontera de 2.200 kilómetros porosa viviente y aquí un mercado de 45 millones de consumidores pues es el el peor de los mundos para para establecer las condiciones ideales del contrabando hay que reprimir al máximo mucho más aprensiones como las de la rocia han triplicado en el último año pero son todavía una gota en un mar de contrabando a continuación la pregunta la hace María Paula Albán editora de finanzas ministro tengo varias preguntas primero usted hablaba que la revaluación es uno de los temas que más le ha preocupado para el sector pero en el último mes se ha visto una recuperación y el peso ha dejado de apreciarse tanto incluso ha estado cerca a los 1850 y el gobierno tiene un plan importante para llegar incluso hasta los 1900 ¿el tema le sigue preocupando o cómo lo ve ahora cómo cree que va a seguir moviéndose la moneda en los próximos meses? la segunda pregunta se ha enfocado un poco hacia el tema de FEDEGAN usted ha denunciado varias irregularidades en este tema y a usted lo han catalogado pues han dicho que eso es una persecución política ¿qué opina sobre esto? y finalmente si nos puede decir algo sobre cómo va la reestructuración en la bolsa mercantil de la que el ministerio es uno de los grandes accionistas bueno sobre lo primero si ha habido alguna recuperación pero todavía falta mucho para recorrer en materia de tasa de cambio yo le digo una cosa si aquí hubiéramos mantenido la tasa de cambio que llegó a prevalecer hace 6 o 7 años de 2100 2200 pesos pueden estar ustedes absolutamente seguros que ninguno de los malestares de subsectores agropecuarios que hemos analizado al comienzo se habrían presentado no habría problema rocero no habría problema algodonero no habría problema maicero no habría problema cacautero porque es que la tasa de cambio golpea muchísimo sobre todo a la economía agrícola del país a la que exporta porque obviamente le resta competitividad pero aún a la que no exporta porque los sectores que no exportan pero en un contexto de revaluación se vuelven mucho más vulnerables a las importaciones legales o ilegales porque la revaluación abarata las importaciones por ejemplo en el programa este de coberturas cambiarias que tenemos en el ministerio ya nosotros alcanzamos esos 700 millones que se han puesto al abrigo de la revaluación una tasa de cambio de 1921 pesos en el ministerio de agricultura a través de su fondo que ha resultado exitosísimo de cobertura cambiaria hace rato ya llegó a la tasa llamada cárdenas ojalá que la general del país llegue allá pronto el gobierno está haciendo un esfuerzo fiscal muy grande no se le puede reprochar al gobierno una política fiscal laxa que esté atizando la revaluación pero el atraso que hemos tenido en materia de tasa de cambio es gigantesco es positivo pero no es suficiente este leve este leve mejoramiento de la tasa de cambio pero es positivo el segundo punto perdón que me mencionaba Fede Gant mire nosotros como entidad encargada por la ley por la ley de ejercer la tutela sobre fondos o entidades que manejan fondos para fiscales ordenamos tres auditorías para averiguar con la mayor profundidad posible como están las cosas en Fede Gant en el fondo nacional del cacao y en el fondo nacional hortifrutícola esas auditorías se han adelantado con todo rigor y las y las conclusiones a que se han llegado que ya se han conocido algunas una vez que estén completamente documentadas serán puestas en conocimiento de la Contraloría General de la República y y el ministerio hará lo lo propio porque lo que sí nos parece no a nosotros a la corte constitucional es que quien maneja fondos para fiscales tiene que tener una estructura gremial ampliamente democrática es decir que represente a todos los que pagan la parafiscalidad no a unos pocos y que los servicios del gremio no se presten a unos pocos sino a toda la universalidad y que naturalmente sea de la mayor transparencia y de la y de la menor opacidad posible el manejo de las cuentas de quienes manejan estos recursos y eso es lo que hemos venido haciendo eso no tiene nada absolutamente nada que ver con política y quien aduzca que se está que es una medida política pues simplemente está intentando poner una infructuosa cortina de humo a lo que no es más que el ejercicio de la tutela y del control que la ley le encarga al ministerio de agricultura con relación a todos aquellos que manejan fondos parafiscales y el tercer y la bolsa mercantil pues la bolsa mercantil ahí va nosotros no somos accionistas gigantescos tenemos 11 12% nosotros hemos surgido que realmente la bolsa mercantil encuentre la vocación de servicio al sector agropecuario que es su razón de ser por ejemplo los followers del maíz que les mencionaba los ha inducido el propio ministerio de agricultura para que se presten a través de la bolsa mercantil y estamos en la recientemente les hemos dicho a los de la bolsa mercantil que quisiéramos ver una depuración en los cuerpos directivos de la bolsa de todos aquellos comisionistas de bolsa que de una u otra manera tuvieron alguna cercanía con Interbolsa y hemos establecido unos mecanismos para que así sea porque nos parece que la bolsa mercantil tiene que orientarse exclusivamente a lo que es su misión propia que es prestar medidas de mercado de capitales y de derivados modernos para apoyar la agricultura esa es su razón de ser por eso vemos con mucho interés también las conclusiones de un estudio que el banco mundial le viene haciendo a la bolsa mercantil en esa dirección muy bien la siguiente pregunta la hace Rogelio Vélez el editor de Globo Economía Ministro entonces ya está confirmado el censo nacional agropecuario ¿cuánto va a costar hacerlo y para cuando tienen calculado los resultados? y además usted que le pone como me fasciza las cifras del DANE ¿cuánto calcula que creció el agro en el primer trimestre? Mire el censo agropecuario va a costar unos 280 mil millones de pesos ya esas platas están aseguradas tuvimos que utilizar lo que se llama prácticamente un tirabuzón para sacar esas platas del Ministerio de Hacienda pero las logramos sacar están comprometidas ya van a funcionar a través de vigencias futuras y esos 280 mil millones de pesos servirán para hacer el censo agropecuario en dos tramos un primer tramo en el segundo semestre este año y el otro tramo en el 2014 es una necesidad apremiante del país hace 41 años no se hace censo agropecuario en Colombia ningún país de Latinoamérica había dejado acumular tanta tardanza en la actualización del censo agropecuario es un instrumento indispensable para la buena asignación de los recursos públicos para dejar de asignarlos a ojímetro sino con una buena y actualizada radiografía de cómo está el campo cómo está la ruralidad cómo se vive dónde se siembra qué se siembra qué servicios se tienen en fin va a ser un instrumento poderosísimo para la buena actividad de la agricultura a mí no me gusta hacer pronósticos de algo que mide el DANE como es la inflación o como es el crecimiento pero es evidente que el PIB el sector agropecuario sigue estando muy influido por el comportamiento del café pesa mucho cuando la la producción de café se derrumba como se derrumbó en los últimos cuatro años eso inmediatamente le pega al PIB agropecuario como se empiezan a dar esperados síntomas de que la producción agropecuaria la producción cafetera empiece a levantar cabeza y ya era hora por Dios después de cuatro años de posturación entonces si ese crecimiento de la producción cafetera se consolida en este primer trimestre o en este primer semestre eso va a afectar muy positivamente el crecimiento del PIB agropecuario en el 2003 La pregunta la siguiente pregunta la hace María Alejandra Solano ella es periodista de economía especialista en temas de infraestructura y construcción Buen día Ministro Ministro está de moda ahora en los ministerios entregar viviendas usted tiene las suyas ¿cómo van esos proyectos? Van supremamente bien en materia rural en el año 2013 entregaremos 100.000 viviendas rurales con gratuidad que son diferentes de las 100.000 que se están construyendo en la zona urbana y esto lo hemos hecho a un costo mucho menor de las viviendas urbanas porque el problema del alto costo de la tierra que se presenta en las aglomeraciones metropolitanas para proveer vivienda de interés social en las urbes metropolitanas no se da en el campo según el DANE el 55% del déficit habitacional de Colombia es rural entonces la vivienda rural ha dejado de ser la cenicienta que siempre fue en la asignación de los recursos públicos para proveer vivienda de interés social en Colombia en los años anteriores se hacían 3 4 5.000 en los mejores años se llegó a 10.000 soluciones de vivienda rural este año ruralmente entregamos 100.000 viviendas rurales que repito son diferentes de las urbanas eso nos tiene muy satisfechos y eso es una de las políticas más interesantes y más importantes en materia de desarrollo rural porque una de las cosas que más aspira la familia campesina colombiana es a tener una vivienda digna y eso se está empezando a cumplir en esta administración ministro para finalizar mucho se ha hablado de su permanencia en la cartera de la agricultura se va o se queda en el ministerio pues mire yo creo que varias de las tareas que me encomendó el presidente santos ya están o redondeándose o concluyendo políticas como volver la restitución de tierras algo irreversible en Colombia o esta no más de la vivienda rural que muestra que se ha vuelto a poner en la agenda nacional algo que está olvidado que es el desarrollo rural los últimos datos que han salido de la medición de la pobreza en Colombia muestran que medida multisectorialmente ha habido una mejora de la condición de pobreza en la ruralidad aunque sigue habiendo un bache muy grande nosotros hemos venido acompañando muy de cerca al equipo de gobierno en La Habana en todos los aspectos técnicos acompañándolos con discreción pero acompañándolos el Ministerio de Agricultura ha mantenido tres asesores permanentes en el equipo de La Habana de manera que eso ya está también el punto número uno de la agenda agraria de La Habana próxima a cerrarse de manera que yo creo que se están cerrando los ciclos yo he hablado con el presidente Santos en este sentido él me ha pedido que permanezca un tiempo más en el Ministerio voy a permanecer pero con la satisfacción de que no solo esa locomotora que la encontramos parada en un taller de reparaciones la hemos vuelto a andar sino que los grandes temas de la ruralidad de la restitución de tierras de la política agraria es que mire próximamente vamos a celebrar la llegada a la hectárea dos millones de formalización más la restitución de la cual ya hablamos más la ruralidad y sus programas pues me dejan muy satisfecho de que se han encarrilado no solo las cifras frías del PIB en la agricultura sino las cifras más humanas de lo que también es el Ministerio de Agricultura porque es que el Ministerio de Agricultura no es solo Ministerio de Agricultura su apellido es Desarrollo Rural entonces no solo hemos trabajado en sacar adelante el nombre sino también el apellido que estaba un poco vergonzantemente olvidado y lo hemos puesto en primera línea como está en la placa que mandemos poner ahí en la avenida Jiménez a la entrada del Ministerio de Agricultura simplemente con el nombre completo del Ministerio Ministerio de Agricultura y de Desarrollo Rural Ministro muchas gracias